Esa mujer si me dio donde más me duele Ella sí supo jugarme a una traición Esa mujer si me dio donde más me duele Ella sí supo romperme el corazón Ella sí supo jugar con mi cariño Porque en la ingrata jugabas con mi amor Cómo me duele lo que ella hizo conmigo Que me dan ganas de mandarla a la prisión Esa mujer, esa mujer Por ella yo me tiré la vida Esa mujer, compadre Poncho La tengo en el corazón metida Esa mujer, compadre Beder Dígame cómo hago pa' olvidarla No puedo olvidarla, compadre No sirve, pero cómo hago Tanto quererla pa' que si ella no me amaba La muy ingrata tenía otro vacilón Le monté guardia y me la cogí pillada A mi espalda, a mi espalda gozaba A mi espalda gozaba de otro amor Ella sí supo jugar con mi cariño Porque en la ingrata jugabas con mi amor Cómo me duele lo que ella hizo conmigo Que me dan ganas de mandarla a la prisión Esa mujer, esa mujer, por ella yo me tiré la vida Esa mujer, compadre Poncho La tengo en el corazón metida Esa mujer, compadre Beder Dígame cómo hago pa' olvidarla